Hola amigos y bienvenidos a Patria247, yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate porque López Obrador anuncia una obra que hace expectativas a nivel mundial Pues ahora presenta en la mañanera su proyecto para levantar el bosque de Chapultepec ¿Quieres saber de qué se trata? Vamos a ver el video Bueno, este día es muy importante porque vamos a dar a conocer el proyecto del bosque y del complejo cultural Chapultepec Como se sabe, se decidió que el espacio de los pinos pasara a formar parte del bosque de Chapultepec y se abriera al pueblo para convertir los pinos y todo el espacio del bosque En un centro para las artes y la cultura, integrar todo ese espacio Que ya tiene distintas funciones en lo artístico, en lo cultural, en la recreación desde hace mucho tiempo Ahí está Antropología, el castillo de Chapultepec Allí están los pinos Y hay tres secciones del bosque de Chapultepec Ahora se va a agregar una más, van a ser cuatro secciones Porque se va a agregar lo que pertenecía a la Secretaría de la Defensa Donde estaba la antigua fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Todo se integra, todo se integra y son alrededor de 800 hectáreas Va a ser el espacio artístico, cultural más grande y desde luego más importante del mundo Para llevar a cabo este proyecto Contamos con la participación de Gabriel Orozco Un artista plástico, multidisciplinario De gran importancia en nuestro país y en el mundo De relevancia por su arte, por su cultura Él va a dirigir todo este proyecto Lo va a hacer sin cobrar nada, es una aportación El proyecto lo va a coordinar la Secretaría de Cultura Alejandra Fraustro, la Secretaría de Cultura Se está haciendo en coordinación también con el gobierno de la Ciudad de México Con la doctora Claudia Sheinbaum Nos están ayudando el promotor cultural También de manera voluntaria, sin cobrar Isaac Marric Y ayuda en el manejo administrativo Homero Fernández Son los que nos están ayudando Invitamos al general, secretario de la Defensa Porque hay muchas instalaciones en todo este espacio Que históricamente pertenecen a la Secretaría de la Defensa Además de todo lo que va a significar el tener este complejo cultural Este gran parque para las artes, la cultura Que la gente va a poder entrar y estar ahí todo el día Recreándose, admirando el arte, la cultura, nuestra historia Va a poder caminar libremente Reflexionar, analizar, vivir lo que es el arte, la cultura, nuestra historia Nuestra extraordinaria historia Además de todo esto Que va a ser un espacio libre Desde luego gratuito Va a ser también un espacio seguro En estas 800 hectáreas Se va a poder caminar con absoluta libertad, con seguridad Esta es otra de las razones por las que invitamos al general Luis Cresencio Sandoval Porque ellos se van a hacer cargo La Guardia Nacional De la seguridad En todo este perímetro Del bosque Y va a haber de Todas las modalidades de protección Va a haber policía montada Y guardabosques Y todo lo que se va a necesitar Entonces, es un orgullo el poder presentar este proyecto Que sin duda va a ser el proyecto artístico-cultural Más importante del mundo En cuanto a espacio Y en cuanto a arte Esto es un acompañamiento A lo que significa La transformación del país En cuanto al cambio De Forma De gobernar Para que Nuestro pueblo Viva En condiciones De justicia Que tengamos una sociedad Mejor Sin pobreza Sin marginación Y con arte Con cultura Con alegría Con felicidad Entonces Vamos a darle la palabra A Alejandra Fraustro Si les parece Luego a Gabriel Orozco Luego a Claudia Terminamos Esta Presentación Y luego abrimos Como siempre Para preguntas y respuestas Adelante Amigos Pues esa fue la presentación Del megaproyecto Que piensa anunciar López Obrador En el parque de Chapultepec Que opinas al respecto Déjame en los comentarios Lo leo Te agrada la idea No te gusta la idea Lo que sea Que opinas Déjame en los comentarios Yo soy Junca El Sorano Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!